¡Vamos, Rafa! ¡Vamos, Rafa! Yo soy de Rafa Nadal. Yo soy de Rafa. Creo que sea un buen partido para nosotros, sobre todo para el público. ¡Ánimo, Jarrer! Técnicamente y físicamente estamos muy bien. ¡Nosotros todos y para las rugas! A mí la que me gusta es Zarafoba. Muy bien, el ambiente es muy agradable. Socialmente se ve bastante ambientado.